La nueva imagen que le dio el gobierno de Esteban Viegas a la feria, viene a posicionar y promover a Durango como destino turístico para atraer inversiones que generen un desarrollo económico para las industrias duranguenses. Coincidieron empresarios locales al conocer el programa de la Feria Nacional Francisco Villa 2023. Jaime Mijares, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, destacó que es necesario seguir posicionando a la entidad con lo que históricamente ha sido un atractivo turístico, como lo es Francisco Villa. Y al contar con una cartelera de mucha variedad, los empresarios promoveremos a Durango, siendo buenos anfitriones para atraer más visitantes. Durango tiene que seguir posicionándose en promover, pues de alguna forma, lo que históricamente le ha significado un gran atractivo turístico. Creo que va a ser una cartelera importante que va a atraer mucha gente y ojalá sea un éxito porque así el sector turístico y Durango se benefician. Promoviendo el destino y siendo buenos anfitriones en lo que nos corresponde como turismo, como hoteleros y como sociedad. La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Magdalena Gauzin Morales, agradeció al gobernador por hacer parte a la sociedad de esta gran fiesta, que es para todos los gustos y de esta manera atraer también a los connacionales quienes visitan Durango en esas fechas. Gauzin Morales destacó que el Consejo Coordinador Empresarial participará con stands en el pabellón industrial con el tema de innovación y tecnología con la colaboración de varias universidades del estado. Creo que es para todos los gustos y creo que va a ser un éxito con la ayuda de toda la gente. Esperamos que tengamos una buena respuesta, sobre todo de los visitantes, de los connacionales, que es fundamental que todos estemos reactivando la economía de nuestro estado. Así como cada año vamos a estar en lo que es el pabellón industrial, ahí lo que esperamos, sobre todo con el tema de innovación, el tema de tecnología para donde vamos a estar trabajando con todas las universidades. La Feria Villista va a ser un éxito por los grandes espectáculos y la excelente cartelera musical, expresó Beatriz Zamora, presidenta de la Cámara de Comercio de Servicios y Turismo, Canacope. Reconoció que la nueva imagen brinda nuevas expectativas porque representa la historia de Francisco Villa. Ya agradeció al gobernador haber tomado en cuenta a todos los sectores y que, sin duda alguna, será un espacio en el que habrán de participar. Indiscutiblemente va a ser un éxito. Yo creo que nosotros como comerciantes es lo que ya estamos esperando, un respiro para la economía de nuestro lito Durango. Y pues bueno, vamos con todo, con toda la actitud y con todas las fuerzas para que nuestro Durango nos vaya bien. Los integrantes de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Dianet López y Gina Rivas, consideraron que es necesario que los empresarios empiecen a promover a nivel nacional los atractivos con los que cuenta Durango para bajar la información y que más gente se anime a visitar la feria. Y señalaron que en Durango se tiene una de las figuras más importantes de la historia de México, como lo es el caudillo de la revolución. Por lo que su imagen y el programa tan amplio será un gran atractivo para que venga gente de todas partes a conocer y disfrutar de Durango y su feria. El programa está excelente, la cartelera está súper bien y una idea súper favorable para el Estado, ya que estamos trayendo nuevamente el nombre de la feria villista hacia el Estado de Durango. Vamos a promover a nivel nacional, vamos a estar mandando información hacia las demás agencias para que la gente venga y nos visite. Es un programa excelente para que vengan gente de todas partes a Durango. Quiero invitar a todos los duranguenses que están en el extranjero que vengan a visitarnos a Durango, que conozcan sus raíces, que disfruten a su Estado, su ciudad.